Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. Nicaragua es hoy testigo de una tragedia sin precedentes, la alianza corrupta y criminal entre Rosario Murillo y Daniel Ortega, una pareja que ha convertido el ejercicio del poder en una máquina de cometer delitos y destruir vidas. Bajo el manto de una revolución que se desvaneció en la vorágine de la ambición desmedida, Murillo y Ortega han construido un imperio de impunidad donde la ley es un adorno y la justicia un recuerdo lejano. Los delitos que cometen van desde la corrupción rampante, donde los recursos del país son desviados hacia sus cuentas bancarias en el extranjero, hasta la represión brutal de cualquier voz disidente que se atreva a cuestionar su reinado de terror. Los informes de organizaciones internacionales de derechos humanos son estremecedores. Asesinatos selectivos de opositores políticos, encarcelamiento arbitrario de líderes sociales, represión de la libertad de expresión y un sistema judicial manipulado al servicio de los caprichos de una pareja que se cree intocable e invulnerable. Nicaragua, una nación rica en cultura y tradiciones, se ha convertido en un territorio gobernado por la paranoia y el miedo, donde la sombra de la represión se cierne sobre cada ciudadano que se atreve a soñar con un futuro mejor. La corrupción desenfrenada y la violación sistemática de los derechos humanos son el pan de cada día bajo el yugo de los tiranos Murillo y Ortega, quienes se aferran al poder como parásitos sedientos de sangre y riqueza. El pueblo nicaragüense clama por justicia, por un cambio que devuelva la dignidad y la esperanza a una nación que ha sido saqueada y humillada por sus propios gobernantes. Es hora de que el mundo abra los ojos y condene con firmeza los crímenes de lesa humanidad cometidos por este dúo macabro, antes de que sea demasiado tarde y Nicaragua se hunda en la oscuridad sin retorno. Nicaragua bajo la dictadura de Daniel Ortega es uno de los nueve países más corruptos del mundo, el más corrupto de Centroamérica y el segundo más corrupto del continente junto a Haití, según el Índice de Percepción de la Corrupción 2023 presentado por Transparencia Internacional. Nicaragua obtuvo 17 puntos, al igual que Corea del Norte, Guinea Ecuatorial y Haití, en una escala que va de cero entre los más corruptos hasta 100 entre los menos corruptos. El país solo es superado en percepción de corrupción por Yemen con 16 puntos, Venezuela, Siria y Sudán del Sur con 13 puntos cada uno y Somalia con 11 puntos. El estudio indica que Venezuela, Haití y Nicaragua presentan los puntajes más bajos con un contexto de impunidad generalizada y ausencia total de independencia del Poder Judicial. Transparencia Internacional también advierte que la falta de independencia judicial frena el combate a la corrupción, lo que debilita el Estado de Derecho y promueve la impunidad. Y es tras esta sed de control y poder de esta pareja de criminales que la sombra de la tortura se alarga sobre el suelo nicaragüense, donde los gritos de los torturados se pierden en la oscuridad de las celdas clandestinas, donde el dolor es moneda corriente y la impunidad reina como un soberano cruel. Murillo y Ortega han transformado el arte de la crueldad en una práctica sistemática, donde la tortura se convierte en un instrumento de control y sometimiento. Los relatos de las víctimas son estremecedores. Golpes, descargas eléctricas, simulacros de ahogamiento, todo vale en el repugnante repertorio de torturas diseñado por esta pareja de verdugos modernos. Las denuncias de organismos internacionales de derechos humanos caen en oídos sordos, mientras el régimen se pavonea en su impunidad, convirtiendo a Nicaragua en un infierno terrenal para quienes osan alzar la voz contra la injusticia. La comunidad internacional no puede seguir siendo cómplice por omisión de este horror silenciado. Cada día que pasa sin que se haga justicia, es un día más de sufrimiento para los miles de nicaragüenses que padecen en manos de una maquinaria represiva que no conoce límites éticos ni humanitarios. Nicaragua no puede seguir siendo el teatro de horrores donde la impunidad y la crueldad reinan sin freno. La verdad debe salir a la luz, las víctimas deben recibir justicia y los responsables de estos crímenes atroces deben pagar por sus actos ante los tribunales internacionales. La historia juzgará con severidad a quienes se quedan en silencio frente a esta masacre silenciada. 40 métodos de tortura, entre los que resalta la violencia sexual. Eso fue lo que vivieron 158 personas desde 2018, cuando comenzaron a detenerlas por participar en las protestas contra el régimen de Daniel Ortega. Se puede afirmar que la responsabilidad máxima del establecimiento de una política de terror estatal basada en tortura recae sobre la pareja presidencial, sobre Daniel Ortega y Rosario Murillo Zambrana. Antes de ser arrestadas fueron amenazadas, asediadas y hostigadas. Abusos perpetrados por oficiales de las cárceles y altos mandos de la policía de Nicaragua, donde sometieron a los prisioneros a condiciones de detención extremas e inhumanas, entre golpizas, desapariciones forzadas temporales, quemaduras, descargas eléctricas, desprendimiento de uñas, hasta la simulación de ser asesinados. También los privaron del sueño y del sol, del agua y alimentos, de atención médica, de ver a sus familias. Esta pareja macabra con no solo se han encargado de cometer actos de corrupción, torturas y demás, sino que también se han encargado de desplegar una sombra amenazante sobre la libertad religiosa en la nación. Nicaragua se ha convertido en un escenario de persecución sistemática contra aquellos que practican su fe sin temor. Los responsables de este atroz ataque contra los derechos fundamentales son el matrimonio dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, cuya sed de poder no conoce límites ni moralidad. Bajo el pretexto de una supuesta revolución sandinista, Ortega y Murillo han desatado una cacería implacable contra líderes religiosos, comunidades de fe y cualquier expresión de creencia que no se someta a su dictado. Iglesias profanadas, fieles intimidados y arrestos arbitrarios son solo algunas de las tácticas que estos déspotas modernos emplean para silenciar a quienes se atreven a desafiar su autoridad. Los testimonios de víctimas desgarran el alma, pastores encarcelados por sus sermones de paz, fieles perseguidos por negarse a renunciar a su fe y familias destrozadas por la brutalidad de un régimen que no vacila en utilizar la fuerza bruta para imponer su voluntad sobre la conciencia del pueblo. En el siglo XXI, en plena era de la información y la globalización, Nicaragua se erige como un vergonzoso recordatorio de que la tiranía no es un vestigio del pasado, sino una amenaza real y palpable para la dignidad humana. La historia juzgará con severidad a quienes perpetúan este oscuro capítulo de la humanidad. La persecución religiosa en Nicaragua no es solo un crimen contra individuos, es un ultraje a los valores más sagrados de la civilización, la tolerancia, el respeto y la dignidad humana. Nicaragua clama por justicia, por libertad y por el fin de la opresión despiadada que ha convertido sus calles en un campo de batalla entre la fe y el autoritarismo. Que nos dejen adorar al Señor libremente, que nos dejen celebrar nuestra caristía libremente. La imposición de caza por cárcel contra el obispo Rolando Álvarez ha sido hasta ahora el episodio más grave de la persecución que la dictadura Ortega Murillo mantiene contra la iglesia católica. Es una cruzada sin comparación que ha implicado el arresto y juicios contra sacerdotes, agresiones físicas, destierro, profanaciones de iglesias, cierres de medios de comunicación y en algunos casos, la imposibilidad de profesar el catolicismo, la principal religión de Nicaragua. Estos ataques sistemáticos contra el catolicismo violan un derecho fundamental, la libertad religiosa.